¿Qué es la asociación política local? Que se está homologando con la federal, con la presidencial, y entonces está creando bastante una atmósfera ya tensa de política. Evidentemente también porque la figura de Humberto Mayanes es muy representativa y entonces eso crea mayor inquietud en los demás aspirantes. Pero eso es inevitable, ¿no? Eso es un proceso que se está dando político-social y que es imposible evitar eso, lo que está pasando con Humberto Mayanes. Bueno, sucede un aspecto un poco, bueno, diferente en otros procesos electorales. La discusión al interior del PRD resulta que es a través de la figura de Humberto Mayanes y todo esto opacando las actividades que algunos... ¿Algunos...? Intelectual, cultural, político, social, económico. Muchos sectores, entonces, llama la atención entonces esa subidora que tiene y que impacta tanto. Y ahorita sin salir, sin moverse, sin hacer poselitismo, se está convirtiendo en una figura muy representativa. Y que también en el estado de Tabasco suceden acontecimientos que no suceden en otros estados. Aquí está politizado, somos pocos habitantes, entonces está muy politizado el ambiente político. También vemos que la ventaja que está teniendo, sin ser considerable todavía, pues ya le está dando el espacio para ocupar el primer lugar en las... porque es el único que ha renunciado, ¿no? Estaremos en las próximas semanas, tal vez, viendo algunos movimientos al interior del gabinete para ver si van a renunciar o... y vemos más actores en la competencia del PRD. En relación con funcionarios... Sí, con los funcionarios y entonces... Los públicos que están actualmente dentro del círculo de Andrés Dañero, ¿no? Tendríamos el panorama completo porque entonces tendríamos a los que están desempeñando funciones como senadores, diputados... Tendríamos la libertad de moverse, que en la moda de la posibilidad. Pero ya veríamos el panorama completo y veríamos entonces las posibilidades reales de los candidatos. Aquí el fenómeno que está pasando es que Humberto Mayán, sin hacer proselitismo político, se coloca como puntero y sin moverse tanto. Es la atención de los medios de comunicación, además para estarlo criticando, y además hay una guerra sucia que se está ya implementando. Dicen que cuando el que renuncia o el que entrega sus aspiraciones a la sociedad, el primero que se entiende es el que nos vamos a acordar. En este caso, esta proyección sí se dio aquí en el Estado. Es el primero que obtiene el valor de hacerlo. El primero comienza, sin hacer proselitismo, comienza a mencionarse, no tanto en el ambiente del PRI estatal, sino en el... Todo el espectro político. Lo vemos mencionado en el radio, lo vemos ya una cantidad de opinadores... Ya que apuntan hacia Humberto Mayán, que es el candidato. Que ella sí dice, bueno, es el candidato. Bueno, también lo vemos en... Y van obligando al gobernador, lo van acercando a los medios de comunicación que se defina. Y el gobernador se mantiene al margen de esto. Bueno, debe de... Mantenerse al margen porque no puede decir, oye, yo no puedo tener candidato. Porque por un lado tenemos... El gobernador no puede tener candidato. Es que tenemos la mesa de negociación en la Secretaría de Gobierno, el actual secretario, González Lastra, donde está teniendo un acercamiento hacia todos los partidos políticos. Entonces no puede, por un lado, el gobernador estar iniciando una... Tampoco lo puede hacer ni en los tiempos en torno a la sucesión, porque además le crea conflictos internos y el gobernador tiene que estar manteniendo los equilibrios para evitar también los desorden administrativos y políticos dentro de su propio gobierno. Creemos que está haciendo lo políticamente correcto. El gobernador tiene que cuidar muy bien las formas, porque además, por la cuestión de la ley electoral. Tiene que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, y es lo que está haciendo. Algunos medios, algunos grupos políticos lo están presionando porque digan, oye, ¿cuál es su candidato? El gobernador ha dicho, no tengo candidato. Bueno, ya vemos que también... No hay candidato. Ya se inició en el Instituto Electoral un movimiento recibiendo y aceptando denuncias de los partidos, lo cual ya... Ya hay una guerra, pero ¿contra quién? Así es, contra Humberto Mayán. Contra Humberto Mayán. ¿De quién? Humberto le está poniendo... ¿Le quieren poner una camisa de fuerza para que no esté en los medios de comunicación? Bueno, no puede ser. Ya vimos a Cordero, el secretario de Hacienda, de Felipe Calderón, ya tuvo la necesidad de decir que... ¿Qué dijo? Bueno, pues que realmente no se contrapone la función de un secretario y sus aspiraciones por los tiempos electorales que vive el país, pues no se contrapone el pronunciarse a favor de su propia eternidad. Pero eso es un error de los panistas y no vamos a tomar como un ejemplo el caso de los panistas. Bueno, también es una camisa de fuerza, ¿no? El PRI está cuidando mucho los tiempos políticos a nivel federal en relación con la presidencia de la República. Y el gobernador está cuidando mucho también aquí el aspecto electoral para elegir candidato a la gubernatura por parte del PRI. Creo que es también el comportamiento que está haciendo aquí. Humberto Mayán ya renunció como debe ser. Hay algo que es preocupante, don Pepe, que es que se esté discutiendo asuntos en la Ciudad de México. Vemos a algunos columnistas que empieza la guerra, la guerra sucia sin mencionar nombres sin mencionar. Pero, y hay una guerra sucia contra Humberto Mayán también, que van dirigidos aquí a periódicos nacionales y que van contra Humberto Mayán. Eso no contribuye al... No contribuye tampoco y tampoco daña. Sí dañan el aspecto social porque dañan el tejido social, pero finalmente yo creo que aquí lo que se está viendo son las guerras sucias, ¿no? Que van, que actores políticos de aquí envían la prensa nacional para irse contra Humberto Mayán, ¿no? Y Humberto Mayán no va a contestar.